Bueno, bueno, bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft Y bueno chavales, como estoy viendo en el título, hoy os vengo a traer el mejor servidor premium de Minecraft actual en 2021 Porque Cubecraft ya no está para el 1.8, así que eso nos sirve y efectivamente es para jugar en la 1.8 este vídeo Así que dicho esto, vamos con el servidor Y bueno chavales, el servidor es este Hypixel, como no muchos los conoceréis, otros no lo conoceréis La IP es esta Hypixel.net, aún así la tendréis en la descripción para poder copiarla De ping, pues va un poco mal, para que podáis compararlo con otro este 127, este 139, un poco mal Pero bueno, aquí no somos exquisitos y es el mejor que hay sin contar Cubecraft Así que vamos con lo que es el servidor Bueno, para empezar, como podéis ver, mola bastante el Hub Y bueno, los modos de juego que hay son estos Vosotros metéis y miráis los que queráis Así por encima tenemos Bed Wars Sky Wars Skyblock Que está muy chulo por cierto Pero bueno, yo vengo a enseñar aquí Sky Wars Así que vamos con las partidas Bueno, antes de las partidas Quiero que veáis, podéis jugar un Ranked Y Ranked Y está solo por pareja Ah bueno, Ranked Y esto pues no sé lo que es Pero vale, pues entonces está Ranked solo y por pareja Vale, hay un montón de kits Como aquí podéis ver Pero yo solo tengo esta, la del ecologista Que sería el lumberjack de toda la vida Te da un hacha Y bloques de madera Y bueno, todos los mapas son más o menos así Con islas pequeñas Tres cofres, creo que hay siempre Creo que siempre hay tres cofres Y eso Que son perfectas para rushear No tienes que esperar Tres horas Que el tío deje de mirar Para poder hacerle un puente Uy, 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 uy Para poder hacerle un puente Y reventarle la vida A ver, la gente suele ser buena, vale Pero ese tío no sé No sabía jugar Y vale Tengo un arma que es buena Así que seguimos Para la siguiente isla Aquí lo bueno A ver, lo malo Que sí, la verdad Es que la gente es bastante mejor Que en Cubecraft Lo bueno Que apenas hay hackers Yo he estado jugando Bastante tiempo Aunque ahora, la verdad Me gusta jugar más En Zonecraft Pero no me suelo encontrar hackers Luego los cofres Como habéis podido ver Son bastante sencillos Venga, 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 venga Vale, vale, vale Sí Huimos, huimos Lo he matado No No pasa nada Bueno, siguiente partida Chavales Ah, bueno Os puedo enseñar Podéis jugar Dándole aquí directamente Y en la siguiente En esta partida Con darle al mapita Ese que habéis visto Me va a meter directamente En la partida Eso es algo Que está bastante bien La verdad Y bueno Cuando comience Nos vemos Vale Quedaba poco tiempo Pero bueno Aún así Cuanto más corto el vídeo Mejor, menos pesado para vosotros Porque vosotros solo queréis ver Las partidas Y bueno Aquí tenéis el siguiente mapa Que como podéis ver Igual que el anterior Me refiero Igual que el anterior De belleza Y de Simplicidad De entre comillas Aunque El centro Es bastante tocho Y épico Ven aquí cara a pie Ven aquí cara a pie Vale, muerto Perfecto Nos tomamos una manzanita Que nunca viene mal Y A ver Oh, mira Tenemos pociones de velocidad A ver Yo me la echaría Pero ¿Sabes qué pasa? Que con velocidad No sé hacer cuántas Así que Me la voy a echar ahora De hecho Sí Me la voy a echar justamente Ahora No ¿Qué ha pasado? Ah, vale, vale, vale ¿Qué? Ah, vale ¿Qué es la G? Es que claro Me he cambiado los controles Uy, mira eso Mira eso Mira eso Mira eso Ven aquí Ven aquí cara a pie Ven aquí Ven aquí Va de loco Rateando Rateando Y dicho esto Estamos ready Para reventar a todo De hecho Vamos a ganar la partida Porque este tío de aquí No tiene pinta de tener mucha vida Me cago en su padre tío Como me gane me rayo Cuidado No hay es que pierda No hay es que pierda No hay es que pierda Tío En serio En serio Oye Bien Bismarck La actuación cerrada Influir Un H зап checklist Etro Not Qu 나서 Bueno, por fin Por fin Siguiente partida Y bueno, chavales, última partidita Mirate este mapa Está súper épico, la verdad Es como un acuario, creo, no sé De hecho, es la primera vez que juego este mapa Porque no sé No tengo ni idea de dónde están los cofres Me quedaría uno, yo creo Que no va a estar por ahí Ah, mira, vale, siempre suelen tener Esta bajada aquí Como al sótano Por si alguna vez no encontráis un cofre o algo Pues ya sabéis Como ya he dicho, la IP la tendréis En la descripción del vídeo Para que no tengáis Que calentaros la cabeza buscándola Aunque es hypixel.net Uff, uff, uff Mira eso, mira eso, mira eso Vale, vale, vale No sabe coger el mando El ratón Yo tampoco Uff, me he cagado encima Vale A ver, no voy a mentir, chavales Aquí no estamos para mentiros Se supone que me iba a echar la última partida Pero he muerto de la forma más patética Posible varias veces Entonces ha sido la última partida Pero la tercera, última partida Ven aquí cara, cien pies Ven aquí cara, cien pies Ven aquí cara, cien pies Ya es loco Me cago en... Nooo Ah Bueno Bueno Y bueno chavales Con esa última violada Que me han metido Termina el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho La verdad Y que vengáis aquí A jugar conmigo alguna vez Y sobre todo Que lo hayáis pasado bien Así que dicho esto Chavales Suscribiros si no lo estáis Y Dejad vuestro like Así que Nos vemos en el próximo vídeo Ciao Chau Chau Chau